¡Viva el Partido de la República! ¡Viva! ¡Viva el Partido de la República! ¡Viva! ¡Viva el Saúl! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Eprecha a menudo pedazos! ¡Viva la de mi bandera en un día! ¡Nuestros muertos, lanzando los brazos, ¡las habrán de crecer todavía! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Viva el Partido de la República! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! 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 Su pueblo es digno. Su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas. Hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la patria. Cuba, que sería de ti si hubieras dejado morir a tu apóstol. Cuba, que sería de ti si hubieras dejado morir a tu apóstol. Como no da su crema de dolor. Como no da su crema de dolor. Y así murieron los indios por su adoración. Jamás supieron los traidores su valor. Y en cambio yo, cuando escucho su plecaria, inquieta el alma por no pierna pido. Que en cada frase de Martín hay un suspiro. Como el que nunca vio la luz del sol. Martín murió de cara al sol. Martín murió de cara al sol. Y en cambio yo, cuando escucho su plecaria, inquieta el alma por no pierna pido. Que en cada frase de Martín hay un suspiro. Como el que nunca vio la luz del sol. Como el que nunca vio la luz del sol. Escogimos los 160 hombres entre las células más... Nadie que nos conoció. Entrenamos. Logramos la sorpresa total. Es verdad. El plan de mi juicio era perfecto. Y el plan de Moncada lo conocíamos solo tres personas. Solo Abel y yo conocíamos el plan, con esa actitud. Y Renato, el único santiaguero. Había tres puntos. El hospital, porque quedaba al fondo. La audiencia, porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de Nando. Era la misión mía. A Abel le hubiera gustado ir para acá. Pero era muy disciplinado. Vas para el hospital. Porque era un lugar, a mi juicio, de menos riesgo. Yo debo decir algo. ¿Por qué Abel está aquí? Porque Abel era el segundo jefe del movimiento. Esa es la razón por la que Abel está ahí. 중ревélica Presidential Siempre que se hace la historia, se habla en un día y me empieza como a decir. Pero mi historia es difícil. Y si, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la violencia, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Ah, 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 ah. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. El descubrió que las minas del rey Salomón se le llevaban en el cielo, y no en el áfrica ardiente, como pensaba la gente. Las joyas no tenían almas, solo eran especas colores brillantes, y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Y si, no voy a hablarles de un hombre común, sintió en su cabeza cristales málidos. Y comprendió que la guerra, era la paz para el futuro, lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vida es la vida es entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Con su cañón de futuro. Con su cañón de futuro. ¡Aplausos! ¡Oh, los ojos tristes, los ojos de un sueño, los ojos de Abel! ¡Qué ciegas estaban las manos de aquel que arrancó los ojos, los ojos de un sueño, los ojos de Abel! ¡Los ojos de Abel, que ahora son estrellas, que un cielo sonriente, que alumbran el camino triunfal de Fidel! ¡Aplausos! 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 Del sueño, del sueño 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 Del sueño, 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 del sueño Del sueño, del sueño, del sueño Del sueño, del sueño ¡Gracias por ver! 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 para que el árbol nunca muera van en el fruto las semillas Fidel es un gran árbol nosotros, los pioneros somos el semillero de su vida inmensa es el cordón de los relevos hacia la luz definitiva Fidel siempre naciendo Fidel siempre creciendo Fidel en esta infancia de boinas encendidas Fidel en la vanguardia de la juventud con la herramienta y el fusil el libro y la consigna Fidel pasando por la historia de estrella individual a estrella colectiva como en el 53 estamos en carnavales como en el 53 estamos en carnavales pero hoy no hay guardias rurales pisoteándonos los pies hoy hay un pueblo que es el dueño de su calibre yo haré que el poncado vibre desde el muro a la ventana para que la Santa Ana disfrute un Santiago libre por el que cayó en los ríos y por el titán valiente por el que cayó en los ríos y por el titán valiente juramos hacerle frente a todos los desafíos prometo junto a los míos cuidar cuna, pecho y pan te juro en tu tierra fran que ante ataques y genocidas responderán con su vida los hijos del Caguayrán Fidel, ahí está tu hermano con el partido en los hombros Fidel, ahí está tu hermano con el partido en los hombros llenando de luz y de asombro al latinoamericano sabe que va de tu mano que así por siempre será que este eterno Baraguá que es Cuba no retrocede Raúl sabe que si se puede que se fudo y se podrá Carta, carta a mi padre Fidel cuando se cumplía un año de su viaje de retorno 25 de noviembre 2017 Fidel, querido Fidel mi padre, mi comandante Fidel, mi padre, mi comandante hago esta carta delante de tu recuerdo más fiel en vez de pluma y papel uso verso y corazón le pedí la dirección a céspedes y a Mariana consciente de que mañana revisarás el buzón yo únicamente he querido contarte mi comandante todo lo más importante que este año ha transcurrido el imperio ha decidido arreciar más el bloqueo pero tú en el mausoleo no sientas preocupación nadie frena esta nación de Fidel Castro y Maseo te diré que todavía se te canta se te añora te diré que todavía se te canta se te añora y por qué no se te añora tanto como el primer día con esa misma energía frenamos al enemigo porque este pueblo testigo de que andas junto a Martí sabe que no está sin ti porque ha seguido contigo te cuento que hubo un ciclón a principio de septiembre y ya es testigo noviembre de la recuperación cuando en la televisión no te vimos con rubiera para que no nos mordiera del dolor el pesimismo te buscamos en el mismo triángulo de la bandera el jueves dimos inicio a la safra nacional el jueves dimos inicio a la safra nacional y brilló en cada central la torre del sacrificio lo mismo que tú en el juicio acusaste a los traidores a nosotros los deudores de aquel legado fecundo nos toca ser ante el mundo nuestros propios defensores se cumple un año fidel de tu viaje de retorno y con lágrimas no adorno mis ganas de serte fiel prometo hacer mi papel de poetisa cubana es domingo en la mañana empiezan las elecciones y a efectuar las votaciones iremos en caravana me despido guerrillero guía de tantas naciones me despido guerrillero guía de tantas naciones siguen sobrando razones para gritar que te quiero junto al pueblo santiaguero me haré batalla en la cita estaré en otra visita cuando la bandera suba levanto un beso por Cuba hasta siempre Tomasita ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! 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 Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Mi amor es mi prenda encantada, es mi estrés adorada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sagrado no es amor de nunca. Mi amor es todo lo cual lo tengo, y su miedo lo vendo, para que respirar. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor no es amor de un oso, sino alma de todo lo que urge sanar. Mi amor es un arte en virtud. Mi amor es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo en finar. Mi amor, el más enamorado, es del más olvidado en su antiguo mundo. Mi amor, al respecto a la muerte, le enseña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece amor. Gracias. 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 Gracias.